Recuerdo con especial nostalgia nuestros años de juventud. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos. No disponíamos de recursos materiales. No gozábamos de un patrimonio. Pero teníamos un tesoro. Nos teníamos a nosotros. Y cuando pienso en ella, lo primero que se me ocurre es dar gracias a la vida por haberme casado con una mujer extraordinaria. Para mí, releer el libro, leerlo, releerlo, cada vez voy encontrando. ¿Por qué para mí Margarita es como mi principal maestra, mi principal formadora? Porque con ella hemos construido mis valores. A ella debo mi personalidad. Salvador y Oscar, adelante. Vota FMLN.